Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Respira conmigo. Inhala profundamente. Sostén el aire por un momento. Y exhala. ¿Cómo llegas esta noche? Hay días que pueden llegar a ser un poco más agitados que otros. Que nos exigen un poco más. Y todo esto se puede ver reflejado en nuestro cuerpo. Así que esta noche me gustaría que me acompañes en una serie de respiraciones. Que te ayudarán especialmente a dejar salir todo el estrés acumulado que pueda tener tu cuerpo. Para esto, necesito que te coloques boca arriba, sobre tu colchón o sobre el lugar que hayas elegido esta noche, para ir a descansar. Estira tus brazos y tus piernas. Relaja cada músculo y libera la tensión que tengas sobre ellos. Mantén una respiración profunda y calmada. Mantén una respiración profunda y calmada. Mantén una respiración profunda y calmada. Cierra tus ojos y pon atención en el sonido de mi voz. Respira. Mientras lo haces, coloca tu mano derecha sobre tu pecho. Sigue respirando. Sigue respirando. Y ahora, coloca tu mano izquierda sobre tu abdomen. Conecta con el ritmo calmado de tu respiración. Siente como con cada inhalación, tu estómago se alimenta de aire fresco. Siente como al desinflarse tu abdomen, el aire hace su recorrido hacia arriba, por tu pecho y encuentra su camino hacia afuera. Inhala. Inhala. Inhala profundamente. Y siente con tu mano el ritmo perfecto de tu corazón. Sosten por un momento. Y conecta con cada latido. Y exhala. Con cada exhalación, deja que el estrés abandone tu cuerpo poco a poco. Inhala. Respiremos nuevamente. Inhala en uno, dos, tres y cuatro. Sosten por uno, dos, tres y cuatro. Y ahora, exhala en uno, dos, tres y cuatro. Trata de mantener este ritmo. Y sé consciente de cómo cada respiración te ayuda a dejar salir el estrés acumulado dentro de tu cuerpo. Enhala en uno, dos, tres y cuatro. En uno, dos, tres y cuatro. Y exhala en uno, dos, tres y cuatro. Siente cómo todo el aire que entra, purifica cada espacio de tu cuerpo. También siente cómo con todo el aire que sale, puedes desechar todo lo que no te deja descansar. Respiremos una última vez. Inhala en uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Sosten por uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y exhala en uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Respirar es un proceso mágico para poder limpiar nuestra mente y nuestro cuerpo. Trata de mantener este ritmo por el resto de la noche. Hasta que logres conciliar un sueño profundo. Gracias por haber estado aquí. Descansa. Y buenas noches. Gracias. 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 La dirección creativa está a cargo de Alice Escobar. Y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Sergio Venegas. Gracias por permitirme crear estas palabras y acompañar tu noche.